Bueno, la verdad que muchísimas gracias por esta iniciativa. Es un placer recibirlas y es un placer que nos hayan traído tantos juguetes que es un elemento fundamental para el trabajo nuestro. Ustedes verán que acá hay muchísimos chicos y los chicos, lo primero que pide es un juguete. Y esta iniciativa que tuvieron ustedes, esta idea de buscar un juguete, es maravillosa para nosotras, porque recibir esta cantidad de juguetes es realmente, bueno, nos sentimos súper, súper emocionadas y muy, muy alegres porque, bueno, es el bienestar de los niños y es para todos los niños del hospital, es para todos los chicos que están internados en el hospital. Y como ustedes saben, el juguete es lo que más les interesa a los niños. Así que muchísimas gracias. Estamos muy agradecidas realmente. La verdad que no sabemos cómo agradecer porque esta cantidad y esta magnitud de juguetes para nosotros es una alegría enorme. Muchísimas gracias. Gracias.